Escucha esto mi perro, escucha esto mi perro, malditos son mis putos malos hábitos, te hará crear de forma insana, como maldito enfermo, como maldito enfermo, rapeo hasta cuando duermo, rapeo hasta cuando duermo, todo weed maker que hoy me llegue a escuchar, porque una de sus bases me tuve que robar, que tuve que usar, ten por seguro que me aman, ten por seguro que me estiman un chivo, me quieren, por tremendo hosla, por tremendo hosla raperos, tercer mundista, salido de la clara, fijo perro, ese estilo vieja escuela, old school rapper underground, rompiendo cualquier foto instrumental, que se le pone enfrente de forma más que letal, Venom vuelve nudo, le cayó a rapear, dando puros tiros a la pinche cabeza, disparando puro pecho, con un solo one shot, cualquier ritmo es pan comido, exponentes frutos rotos, hasta el puto de quiebre, contagiosos propagan ramas rápido, que la puta fiebre, que la puta fiebre, propagan ramas rápido, que la puta fiebre, puto soy de los noventas, no ando tan perdido, en cualquier puta base, con cualquier par de tenis colorado, garra que lleve, me hace ver si que sean sus putas y pinteras marcas, como al hombre más fresco, con tu envidia declaras tu inferioridad, con tu envidia declaras tu inferioridad, te tienes solo a ti mi niño, no puedes roncar, te tienes solo a ti mi niño, no puedes roncar, no puedes roncar, con tu envidia declaras tu inferioridad, con tu envidia declaras tu inferioridad, te tienes solo a ti mi niño, No puedes roncar Detienes solo a ti mi niño No puedes roncar No puedes roncar Escucha esto mi perro Escucha esto mi perro Malditos son mis putos malos hábitos De rapear De forma insana Como un maldito enfermo Como un maldito enfermo Rapea hasta cuando duermo Rapea hasta cuando duermo Malditos son mis putos malos hábitos De rapear de forma insana Como un maldito enfermo Rapea hasta cuando duermo Conta envidia declaras mi inferioridad Detienes solo a ti mi niño No puedes roncar Rapea hasta cuando duermo Como un maldito enfermo Escucha esto mi perro Detienes solo a ti mi niño No puedes roncar No puedes roncar Rapea hasta cuando duermo Rapea hasta cuando duermo Como un maldito enfermo Gracias por ver el video.